Se sabe que por estos días en los puentes carreteros de Neuquén y de Cipolletti se están realizando trabajos de mantenimiento vial y estos trabajos se realizan por la madrugada. Un conductor alcoholizado que cruzaba desde Neuquén hacia Cipolletti aparentemente no distinguió esta situación, cruzó el puente, casi atropella a las personas, finalmente fue detenido. Un conductor visiblemente alcoholizado anoche pudo haber ocasionado una verdadera tragedia. Por trabajos de mantenimiento vial, el puente viejo entre Neuquén y Cipolletti estaba cortado. Este conductor no distinguió la señalización, lo cruzó y por fortuna no atropelló a uno de los trabajadores. No conforme con eso, cuando llegó al predio caminero de Río Negro, chocó a los conos que estaban en medio de la ruta, hizo un giro en U e ingresó a la playa de estacionamiento del casino. Recién cuando pudo detener su marcha, fue reducido por la policía. Fue revisado por el médico policial, quien certificó el aliento estílico, de todas maneras, por su agresividad, por la forma de conducirse, también el personal policial que está trabajando en este tipo de hechos, también pudo constatar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. ¿Iba acompañado? Iba acompañado, los daños del vehículo fueron importantes. La acompañante, únicamente se le tomaron los datos, no tenía ningún tipo de impedimento, así que el chofer quedó detenido en esta unidad y se retiró en horas de la mañana en compañía de un familiar. Se pueden observar también bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, venían ingiriendo bebidas alcohólicas. Dentro del vehículo quedaron los envases que esta persona estaba consumiendo. ¿Dudo haber sido peor por los trabajadores y también por los inspectores que estaban acá de tránsito? Sí, de acuerdo a la velocidad con la que él ingresó a esta provincia y en horas de la noche, en ese momento, bueno, también teníamos mucha gente que estaba saliendo de los locales que hay acá en cercanías y afortunadamente no colisionó ningún otro vehículo y no embestió ninguna otra persona.